arena tv presenta arena noticias emisión estelar bienvenidos arena noticias emisión estelar lista para compartirles la información más importante que acontece en el ámbito local nacional e internacional en el ámbito local la escuela especializada clever tinoco pineda posesionó a su nuevo consejo estudiantil por el periodo 2023 2024 veamos la unidad de educación especializada clever tinoco pineda llevó a cabo un programa de posesión del consejo estudiantil para el periodo 2023 2024 una vez leído el acta de asignación de los miembros del consejo estudiantil se procedió a la posesión quienes conforman este gobierno son michael ismael rojas cañar presidente señorita erica anaís masa narváez como vicepresidenta señor elías armando alvarado ruiz secretario quien obtuvo la designación de tesorero es el joven bismar yair torres torres la segunda vocal es la niña alison nicole vega orozco y para completar este grupo la niña maría del cisne romero calva como tercera vocal la promesa colectiva estuvo a cargo del magister ángel oyola director de la institución por dios por vuestro honor y hacer cumplir ante este electorado todas y cada una de las propuestas por las cuales habéis sido elegidos para el cargo al cual aprende con conciencia histórica de la gravedad de vuestra gestión actuando siempre en el marco de la política de la república del ecuador de la ley general de educación del manual de convivencia lo mismo que el espíritu y la letra de la filosofía de esta institución si así lo hacéis que dios la patria y esta comunidad os premia y si no es que ellos os deman seguido de esto se realizó la entrega de certificados por parte del establecimiento a los miembros del consejo para finalizar se dio a conocer el plan de trabajo de este nuevo gobierno estudiantil a cargo de la magister ya jaira tapia y es así como la unidad educativa especializada clevert y no copineda posicionó a estos carismáticos niños niñas y jóvenes como el nuevo consejo estudiantil 2023-2024 y se llevó a cabo el evento juntos por nuestros adultos mayores organizado por el gat municipal del cantón en el tradicional parque a la juela el gat municipal del cantón a través del departamento de bienestar social llevó a cabo el evento juntos por nuestros adultos mayores esto se dio en el parque a la juela el pasado 14 de julio desde las 3 de la tarde muchas personas de la tercera edad se dieron cita a este programa donde les permitió disfrutar de un momento de esparcimiento entre las autoridades presentes estuvieron juan román y la primera dama del cantón licenciada angélica mansaba quien brindó unas palabras a los presentes este es el objetivo y ustedes se sientan activos pero sobre todo felices agradecer a los familiares que dejando cualquier cosa deciden acompañar a su mamá a su papá a su abuelita y la traen aquí a través de juegos bailes y mucho más se pretende lograr que los adultos mayores se sientan activos y útiles en la sociedad pero sobre todo esa inclusión que muchas veces no la tienen este departamento está trabajando constantemente en este grupo prioritario que necesita de nuestra atención y así lograr que las personas de la tercera edad puedan tener una vida más feliz y digna y vamos con información hasta la capital del ecuador donde varias vías se encuentran cerradas por trabajos de repavimentación ya la congestión es bastante pesada en este sector este ambiente se registra hasta eso de las ocho y media nueve de la mañana que ya empieza a bajar un poco la congestión pero programe bien los tiempos porque estas calles estos cierres viales están generando bastante complicación en la movilidad y aprovechando la oportunidad quiero comentarles que si en efecto la agencia metropolitana de tránsito está ejecutando operativos de control específicamente a los motorizados se encuentran con algunas novedades muchos de ellos son ciudadanos extranjeros que no cuentan con documentos de esto ha generado también varios inconvenientes durante los últimos meses estamos justamente con la directora de operaciones de la agencia metropolitana de tránsito para que nos cuente un poquito de estos operativos que se vienen desarrollando desde hace algún tiempo atrás buenos días muy buenos días y efectivamente la agencia metropolitana de tránsito planifica varios operativos de entre ellos tenemos el control a motociclistas como podemos observar el día de hoy los compañeros se encuentran registrando sus documentos que las motocicletas porten su placa de identificación y este al momento hasta hemos registrado una motocicleta que ha infringido la restricción vehicular de pico y placa así como no portar sus documentos son las comunes que tenemos al momento ahora es importante desarrollar y ejecutar estos operativos directora durante todo el día la gente se queja porque ya en horas de la noche seis y media siete de la noche ya no hay presencia de la gente de agentes metropolitanos de tránsito en algunos sectores y eso es lo que están solicitando justamente a qué hora se ejecutan estos operativos cómo se programan bueno nosotros tenemos programados los operativos en el transcurso del día tanto desde la mañana como usted lo observa hasta aproximadamente puede ser jueves viernes y sábado operativos interinstitucionales en los que participamos aproximadamente hasta media noche con con en conjunto con policía nacional debido a toda la inseguridad que vivimos últimamente en nuestro país qué novedades se encuentran por ejemplo rige una normativa de que dos ciudadanos no pueden circular en una motocicleta aquí podemos observar por ejemplo varios casos y no se está cumpliendo la normativa o si se cumple ya bueno hay que tomar en consideración que la resolución que emitió la agencia nacional de tránsito en el año 2022 menciona que dentro de las excepciones se encuentran menores de 12 años personas mayores de edad tenemos los cónyuges o en unión de hecho asimismo hermanos o hijos entonces es un poco complejo por ejemplo aquí observamos que en la motocicleta al parecer la compañía una persona de sexo femenino que está dentro de está bien y se cumple pero lo que vemos constantemente es a dos hombres circulando en una motocicleta e incluso circulan sin placas bueno de ello como le mencionó se ha realizado los controles correspondientes tenemos situaciones emitidas por no portar las placas de identificación que es una de las contravenciones más comunes que nosotros registramos en situaciones y de ello como le mencionaba se ha realizado el control en este caso cuando verificamos circulando dos personas de sexo masculino al acompañante se le solicita la cédula para verificar si es el hermano si es algún familiar y obviamente siempre adentro de la restricción ok recordemos las sanciones sobre este caso bueno la sanción por esta contravención está tipificada en el coib en el artículo 3 90 20 que es el 15% de un salario básico unificado no amerita el ingreso de la motocicleta tan sólo la emisión de una citación tampoco implica reducción de puntos perfecto quiero finalizar con un tema muy importante y es que este sector está generando muchísimos problemas inconvenientes de acá en la ciudad no quiero generalizar pero si son varios de los motocicletas que no respetan las leyes de tránsito ayer sacamos un reportaje por ejemplo de que los motorizados no cumplen con las normas transitan por la por las veredas donde está la gente transitando incluso con niños personas de la tercera edad en eso deben estar muy pendientes y cómo se van a ejecutar esos controles bueno como le menciono los controles se ejecutan en en diferentes horarios en el transcurso del día vamos al inicio de nuestra pausa publicitaria volvemos enseguida para brindarles más información porque seguimos innovando nuestra gastronomía para ti somos moli restaurante y piqueos ven y vive una deliciosa experiencia con nuestros sabores de casa le ofrecemos desayunos completos y variados todos los días con nuestros bolones de queso chicharrón maní y mixtos el delicioso motepillo desayunos continentales y más y en almuerzos el tradicional repe blanco y el exquisito caldo de pata además locros jugosas carnes y mucho más también encontrará ceviches de camarón y pescado chupé de camarón atención de lunes a sábado de 7 horas hasta las 14 horas realizamos entregas a domicilio sin costo adicional dentro del casco urbano contáctenos a los celulares 0 9 90 989 506 0 9 86 437 933 estamos para atenderle gentilmente en la avenida raúl frías aguirre frente al colegio arenillas moli restaurant y piqueos seguimos innovando para ti hablando con un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas hablando con todos los martes 16 horas y su reprise los jueves luego de arena noticias emisión estelar con la dirección de danilo aiza y walter sánchez por arena tv arena tv orgullosamente arenvillense fin de espacio publicitario el club sangre arenillense realizó varias alianzas con fundaciones como parte del proyecto más fútbol menos droga conozcamos más detalles en la siguiente nota hace pocos días se realizó un convenio entre la fundación fernando delgado nueva semilla y la escuela de fútbol sangre arenillense como parte del proyecto menos droga más deporte y es que el consumo de estas sustancias constituye uno de los problemas más importantes con los que se enfrenta la sociedad actual sobre todo preocupa cuando se origina en la población desde pequeñas edades es por ello que el deporte es utilizado como medida de prevención del consumo de drogas fernando delgado representante de la fundación que lleva su mismo nombre dialoga sobre los beneficios de esta alianza un proyecto como lo mencioné dedicado para los niños para los jóvenes ya que hay altas cifras de chicos desde temprana edad ya que pertenecen a bandas delincuenciales consumo de droga nosotros tratamos de prevenir que los chicos realicen deporte en vez que estén en estos actos no entonces nosotros con esta alianza ya hicimos un plan piloto con colchita hace un año atrás como lo mencionamos llevamos a los chicos a conocer a presenciar el show de ronaldiño le pregunto que qué gustoso es conocerlo al rey al mago del deporte también los chicos tuvieron la oportunidad de hacer su campeonato internacional donde participaron más de 50 equipos viendo el alto talento que tienen estos jóvenes de arenillas logramos participar en la liga pro kicks un campeonato donde participaron más de 77 equipos por categoría el profesor colcha con el proyecto lo hemos dedicado a una categoría y gracias a su buen desempeño a su experiencia también seleccionó a 12 chicos de sangre de niñense en conjunto a nuestras otras filiales que tenemos en machal en santa rosa club atleti club machala el club en y 2 in babura en santa rosa y consagra de niñense logramos un vice campeonato nacional se espera que sangre de niñense esté presente en la liga pro kits y así puedan hacer sus pasantías y aprender nuevos conocimientos scouting hay cada semana scouting van profesores de divisiones menores de la de las formativas de los clubes de primera los chicos pueden salir de mascotas ahora poco hace una semana atrás gracias a los dirigentes del club 9 de octubre pudimos salir los chicos de nuestras fundaciones de mascotas es algo sencillo pero algo motivante para ellos es algo muy importante que los motiva a estar en el deporte y soñar en grandes samanta villalta jugadora de la primera categoría de orense nos cuenta su experiencia en este club donde pertenece ahora yo estoy participando en lo que es el campo en el campeonato realizarse de serie a estoy pertenezco actualmente a lo que es al club orense sporting club juego de volante por izquierda y bueno es algo que yo he ido practicando de toda mi vida desde pequeña y nada gracias a dios se me dio la oportunidad de estar participando en varios clubes en machala jugando campeonatos nacionales samanta formará parte del cuerpo técnico de sangre arenillense fue conversaciones con el profesor colcha que necesitaba a una experiencia también que pueda venir a sumar a la escuela yo había escuchado mucho hablar sobre lo que es escuela sangre arenillense porque justamente habían terminado lo que es un campeonato de liga pro en la ciudad de ciudad de guayaquil donde habían tenido obtenido buenos resultados y pues yo feliz de que me hayan tomado en cuenta y poder venir a impartir mis conocimientos y mi experiencia en lo que es este deporte esta escuela disputará en la capital próximamente josé colcha dirigente de este club nos brinda más información sobre este campeonato siempre me gustan los retos este siempre he ido campeonatos duros hay mucha gente que decía pero colcha hasta profesores de aquí mismo esos campeonatos son muy duros quedé vicecampeón ya nacional de fútbol profesional de liga pro pro kit y estos campeonatos a mí me gustan porque no es no es tanto para la escuela sino que es bien para los jugadores la jugar estos encuentros le ayudan a ellos que se han visto porque ahí no hay pasa mucha gente scouting de otros de otros lados van a esta clase de campeonato y ven a los mejores talentos yo creo que en mi escuela y en arenillas hay bastante talento sólo falta que no llevemos este tipo de eventos esperamos que cada vez más niños y jóvenes puedan practicar fútbol o cualquier deporte que les permita que ocupen su mente y su cuerpo en cosas fructíferas y que esta semilla genere grandes talentos originarios de nuestro cantón un accidente de tránsito en la vía san antonio arenillas cobró la vida de una persona conozcamos cómo fue el suceso las vías de la provincia del oro una vez más se tiñen de sangre esta vez un accidente de tránsito cobró la vida de talía tatiana rambay pineda quien quedó tirada sobre la calzada junto a su esposo tras ser impactados a la altura de la yede el jovo por un taxi de la cooperativa de transportes las lajas esto sucedió mientras se movilizaban en una motocicleta hasta su lugar de trabajo ubicado en puerto hualtaco del cantón huaquillas eduardo ribera esposo de talía se negaba a ser trasladado hasta una casa de salud por quedarse junto a su amada una vez que el cuerpo de la fémina fue llevado hasta el centro forense el herido fue movilizado en una ambulancia de consul río siete huaquillas hasta el hospital santa teresita de la ciudad de santa rosa para brindarle los primeros auxilios cipriano maruri agente de la oficina de investigación de accidentes de tránsito mencionó que presuntamente una segunda motocicleta habría participado en este accidente debido a que se evidenció un casco más en la escena pero al momento de su llegada ya no se encontraba hasta el momento sólo tenemos un taxi y la motocicleta pero posiblemente hay otro vehículo que sea motocicleta que haya participado en el accidente pero ya no sé no lo encontramos estamos en la investigación el producto de este accidente tenemos una persona fallecida que es la señora que usted ya la vieron asimismo pues el conductor de la motocicleta pues salió herido por su parte el conductor del taxi se dio a la fuga dejando abandonado el vehículo a 100 metros del lugar del accidente mismo que fue transportado por una grúa a los patios de retención vamos con noticias hasta el norte del país donde 13 barrios de la tacunga se unieron para festejar la mama negra 2023 en la parroquia de san buenaventura en el cantón la tacunga se vivió a lo grande el desfile de la mama negra los cinco personajes de esta fiesta popular son elegidos por méritos alcanzados a lo largo de su vida me han elegido no porque yo he tenido porque me han elegido los 13 barrios viendo la calidad el historial de la persona por eso me siento bien alegre y bien orgulloso me siento feliz pero al mismo tiempo con esa humildad con este cariño que tengo en mi parroquia a mi tierra los achangueros llevan los alimentos que compartirán al final de la fiesta en esta ocasión hombres y mujeres cargaron en su espalda la changa yo represento al achanguero a la pesada para poder bailar a frente a mi mamá negra y a mi doctor son buena aventura yo llevo mis 17 años llevando cargaron en la changa es una gran responsabilidad la fe y la devoción que a uno le tiene hay que marcar la diferencia y la devoción al doctorcito nos da fuerzas personajes únicos de esta fiesta danzan al ritmo de las bandas de pueblo la picardía está a cargo de los tradicionales loante desde tele amazonas has venido en busca de una aventura que viva mi rey moro que viva san buenaventura el cielo se está nublando parece que va a llover así se nublan mis ojos doctor san buenaventura cuando te dejan de ver propios y extraños llegaron hasta la parroquia de san buenaventura para disfrutar del paso de cientos de disfrazados por varias horas los trajes igual las danzas muy bonitas la gente muy cordial es muy bonito venir a compartir todo lo que son las tradiciones la cultura de los pueblos de la provincia de cotopaxi hemos vivido esta linda festividad en nuestra querida parroquia sean buenaventura como siempre con todo ese cariño que se ha demostrado en este trayecto fiesta enraizada en las parroquias que dinamiza la economía y mantiene vivas sus tradiciones inicio de espacio publicitario arena tv orgullosamente arenvillense hablando con un espacio que le permitirá conocer las dos caras de la moneda opiniones y puntos de vista enfocados de diferentes ángulos con la participación directa de sus protagonistas hablando con todos los martes 16 horas y su reprise los jueves luego de arena noticias emisión estelar con la dirección de danilo aiza y walter sánchez por arena tv para más de el primer internet de ultra alta velocidad el servicio es importante por eso le ofrecemos la mejor red con tecnología simetría cincuenta cincuenta renuevese con más net internet y tv cable con la mejor calidad para que disfrute de sus programaciones favoritas le ofrecemos internet con el nuevo sistema jipón 4g de ultra alta velocidad mediante fibra óptica contamos con los precios más cómodos y asequibles a su bolsillo disfrute de nuestros planes estudiantes estudiantiles familiares empresariales contamos con personal técnico altamente capacitado para brindarle atención personalizada óptima y de calidad llámenos o escríbanos al 0 964 074 065 correo electrónico info arroba más tv punto site nuestro personal estará listo para brindarle el mejor asesoramiento visítenos ahora mismo en nuestras oficinas ubicadas en el barrio san vicente junto al subcentro de salud si usted es abonado de arena tv la instalación de internet es totalmente gratis aproveche nuestra promoción más de más de el mejor servicio de internet y tv cable en arenillas fin de espacio publicitario y los expertos en movilidad rechazan el proyecto solución vial guayas a mí más de 78 mil vehículos circulan a diario por el túnel osvaldo guayas a min esto provoca que la capacidad vial que soporta el sector de la plaza argentina sea sobrepasado es demasiado tremendo no se pierde demasiado tiempo terrible no hay ninguna acción por parte del municipio 30 minutos en un recorrido de 2 kilómetros o 4 kilómetros para solucionar este problema la administración del exalcalde mauricio rodas propuso el proyecto solución vial guayas a min no obstante la obra no se concretó con una empresa china se comprometieron los recursos que se generarían por concepto del peaje lamentablemente la municipalidad no logró cumplir con sus obligaciones y hoy ese contrato es objeto de un arbitraje internacional planteado por la empresa china el contrato contemplaba una inversión de 130 millones de dólares para la construcción de dos puentes paralelos al túnel y su ampliación el objetivo era mejorar la conectividad entre quito con los valles de cumbaya y tumbaco y aunque la actual administración no ha rechazado el proyecto expertos en movilidad señalan que no será la solución al problema de tránsito que existe en el lugar la alternativa cuál es la de siempre transporte público que es el tema del metroférico que se trasladaría hasta el sector de la carolina hasta el sector de tumbaco a través de cables ir aéreo en un tiempo aproximado de traslado de entre 35 a 38 minutos por su parte el experto en movilidad cesar arias señala que las avenidas 6 de diciembre y shiris no tiene la capacidad para desarrollar el proyecto o sea a dónde salen esos vehículos es la capacidad que esas vías no va a dar para que pueda incrementar el túnel entonces el túnel no me va a servir en ese sentido por lo que sugiere al municipio hacer un estudio de los nuevos accesos a quito porque actualmente sólo hay dos y están colapsados tenemos que estructurar una red vial no es cuestión de ampliemos un pedacito que significaría el túnel por ejemplo a mí me parece que tiene que estudiarse la posibilidad de un túnel que vaya desde la avenida rodrigo de chávez a conectar con autopista los chicos por ejemplo el proyecto solución vial guayasamín también contemplaba la expropiación de cerca de 80 viviendas en el barrio bolaños acción que los propietarios rechazaron solicitamos una entrevista a los moradores pero aseguraron que por el momento prefieren no pronunciarse conozcamos en un breve resumen las noticias internacionales más importantes miles de ciudadanos israelíes salieron este martes a las calles de tel aviv y otras ciudades del país para protestar contra una reforma judicial que consideran antidemocrática los manifestantes bloquearon estaciones de tren y carreteras para alzarse contra una reforma que creen que podría abrir el camino a un gobierno más autoritario mientras tanto joe biden recibió el martes en la casa blanca a su homólogo israelí isaac herzok quien elogió una relación indestructible con israel a pesar de las tensiones con el gobierno de netanyahu a pesar de las promesas de inversión y de la firma de varios acuerdos la guerra en ucrania ha deslucido la cumbre entre la unión europea y los países de américa latina y el caribe un solo país nicaragua no ha estado de acuerdo con la declaración final ya que incluye una referencia a la guerra contra ucrania sin embargo debido a las diferentes sensibilidades a ambos lados del atlántico el texto se ha suavizado y no condena la agresión rosa el otro tema controvertido ha sido como referirse al antiguo comercio transatlántico de esclavos algo que se ha resuelto con un párrafo en el que se reconoce y lamenta el indecible sufrimiento infligido a millones de personas pero no se ha incluido ninguna reparación la cumbre ha servido sobre todo para relanzar los lazos comerciales entre las dos orillas del atlántico la comisión europea ha prometido inversiones por valor de 45 mil millones de euros en proyectos concretos y además se han firmado varios acuerdos entre ellos un memorándum de acuerdo con chile por el que se establece una asociación sobre materias primas la primera vez que pudimos discutir y hablar con toda claridad un mecanismo para terminar con el extractivismo en américa latina esta idea de que américa latina es sólo proveedora de producción primaria y pareciera que siempre fue impedida de industrializar esa producción primaria y es la primera vez que con todas las letras pudimos hablar del extractivismo sin culpas medio en broma medio en serio digo demandó cinco siglos pero finalmente lo conseguimos la unión europea está intentando contrarrestar la creciente influencia de china en la región ya que el gigante asiático ha conseguido convertirse en su segundo socio comercial por detrás de estados unidos y por delante de la unión europea como todos los días agradecerles por seguir nuestra sintonía dios mediante nos volveremos a ver en la siguiente misión para brindarles más información que tengan una grandiosa noche arena tv presentó arena noticias emisión estelar